Y claro, es el conteo de esperma, pero eso por lo general tiene una ayuda visual. Es como cuando te sacan la sangre. Es propiciado. Es como cuando te sacan la sangre y que la donas. Igual acá, en SEMI. Médicamente, por ejemplo, estuvo Idelgarda Virgen, que fue una gran santa, que aparte de dar remedios naturales, habló de sexología, y aparte creó una música celestial divina, dijo que el esperma del hombre, si es un hombre activo, que estudia, que hace ejercicio, que siempre está trabajando, el esperma lo absorbe su cuerpo y se transforma en vitaminas, en fósforo, en zinc. Y un hombre que no está tirando el esperma es más inteligente, es más fuerte, y es más espiritual. O sea, un hombre, uno es... Pero se puede enfermar. No, eso... Mire, por cuestiones de salud, y a lo mejor alguna ginecóloga nos va a estar escuchando, si no tienes contacto sexual o no te masturbas, puedes provocar inclusive hasta un cáncer. Pues, ¿yo qué? Te pasan los años y no te tocas. Pero los santos... ¿A poco nuestro Señor Jesucristo se masturbaba? ¿A poco los santos también? No, pero él es el Señor Jesucristo. Yo creo que sí se puede... Yo sé que, o sea, para un hombre es más difícil no masturbarse, entiendo. Pero es un pecado porque cuando se masturban, ¿qué están pensando? Es que, mire, yo insisto en esta parte, ¿verdad? Porque necesitamos, ¿verdad? Nosotros una solución en el sentido de que ya pecamos. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos para que...? O si realmente eso es algo necesario. O si es malo o no es. ¿Cómo hacerlo correctamente? Exacto. O si realmente lo hacemos para que...